La logística de insumos para la producción agrícola causa estrés en los importadores. Vamos a conocer en esta nota las causas y también consejos para sobrellevar este estrés. En la siguiente nota, un alto personero de Unión Agronegocios va a exponer el actual estrés logístico a nivel mundial que se da por la importación de insumos agrícolas y veterinarios al país. Vamos a escuchar entonces a este experto en los consejos que da tanto a los importadores de estos productos como también a los agricultores o productores pecuarios que necesitan de esta importación. El productor tiene que ser muchísimo más eficiente al momento de la siembra, muchísimo más eficiente al momento de la comercialización. Tiene que tener aliados productivos, tiene que aliarse con sus proveedores, tiene que estar muy informado para poder tomar decisiones oportunas, tanto de compra como de venta y por último dar valor agregado a través de la tecnología a su producción.